¿Alguna vez se imaginaron que el fútbol mexicano y el de Estados Unidos pudiera unificarse en una sola liga? ¡No! ¡Pesadilla! ¡Pesadilla! ¡Tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos! Esta propuesta, por más extraña que resulte, podría ser una realidad. Fútbol y soccer en la misma cancha. Que, por cierto, próximamente les regalaremos el dato cultural de por qué soccer se llama soccer. En realidad viene del Reino Unido, en donde era asos o soc. Tema asociación y por eso es que se fue derivando hasta llegar a esta palabra. O sea, no es nada más un desprecio de los gringos, sino en realidad es una palabra out, como su tía. Bueno, ¿será que esto tiene que ver con la pausa de seis temporadas del ascenso y el descenso en nuestro país? ¿Será por eso que se creó la Liga Desarrollo? De esto y mucho más vamos a hablar acá, en su videoblog de confianza con las Díaz Reimers. Durante mucho tiempo los dueños del fútbol han manifestado su interés por el crecimiento del balompié nacional. Así que las giras por Europa o Sudamérica para enfrentar a las elecciones locales, pues eran habituales. Evitando, por supuesto, cualquier pretexto para ir a jugar a Estados Unidos. Pues claro que el balón no se mancha. Y menos de color verde. De los dólares. Irá, 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 irá. ¿Recuerdan cuando fue la última vez que un club mexicano participó en la Copa Libertadores? Sí, en 2016. Precisamente el momento en el que se dio la ruptura con Cormebol, la cual se suscitó porque el calendario de esta competencia no era compatible con los compromisos de la Liga Mexicana. Misma que se circunscribe a CONCACAF. Bueno, interesante también que haya dos confederaciones que funcionen en un mismo continente. No sé, esto es muy raro. Enrique Bonilla mencionó en aquel momento, los clubes mexicanos tendrían que jugar 14 partidos en dos meses y no hay club que aguante algo así. Creemos que participar en la Libertadores sí sería un retroceso y es una decisión bien pensada. El dirigente de la Liga Mexicana también mencionó que dejaba abierta la posibilidad de regresar al certamen sudamericano para 2018, pues había una buena relación con Conmebol. Cachín. Bueno, estamos en 2020 y no ha pasado nada. Así como, claro, o sea, cuando te encuentras con, no sé, alguien que te caía muy bien o una morra o un vato con el que salías y te dices, sí, háblame y comemos. En respuesta, junto a la MLS se creó la Leagues Cup en 2019. Y claro, ahí no importaba jugar 24 mil partidos en un día. Pero no se preocupen, al fútbol mexicano también le quedó como escaparate internacional la CONCACHAMPIONS. Ah, no, ese no es el himno, ¿va? Seguro es como una piratada. Bueno, este torneo donde los clubes campeones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se enfrentan. Por si fuera poco, esta buena relación con Conmebol se puso un poco, un poquito, en tela de juicio cuando se dio a conocer la lista oficial de las selecciones que participarían en la Copa América de Brasil 2019. Bueno, ¿y qué creen? Pues que México quedó fuera del torneo en el que participaba como invitado de manera ininterrumpida desde el año 93. Claro está, no acudieron porque el calendario de la competencia se empalmó con el de la Copa Oro. E incluso, pues hacían a la selección mexicana y algunas otras invitadas, particularmente de CONCACAF, enviar a selecciones con límite de edad. Todo eso porque lo decidió un señor de este tamaño, y esto no es de gordofóbica, de andar en un carrito con un departamento en la Trump Tower para sus gatos. O sea, eso lo decidió ese güey y estuvo chido. Para nosotros lo ideal sería poder acudir a la Copa Oro con el mejor equipo posible y también a la Copa América con el mejor equipo posible y no tener que armar dos equipos para dos competencias en un mismo verano. Señaló en su momento, o el que en su momento era el secretario general de la Federación, Guillermo Cantú. Y a ver, tiene sentido. Con todo esto, ¿se dan cuenta de cuál es el interés de quienes pilotean las arcas del fútbol mexicano? Y no podemos dejar de mencionar algo con mucha relevancia. El Mundial 2026 que organizarán Estados Unidos y Canadá junto a México parece que dejará como herencia la creación de una nueva liga. A mí eso, miren, miren, como que me apesta a eso, ¿no? Así como cuando Pepe Le Pú iba corriendo. Pepe Le Pú era un acosador, por cierto. Desde que en 2018 se dio a conocer la elección de la FIFA, desde ese año también se comenzó a gestar una posible liga norteamericana. Para Enrique Bonilla, aquella unión tendría que aprovecharse y no limitarse a la realización del torneo mundialista, sino trascender a nivel de clubes y tener un impacto en estos tres países. Si podemos hacer una Copa del Mundo, podemos hacer una liga norteamericana o una Copa norteamericana. La idea principal es que tenemos que crecer juntos para competir. Si no, solo serán los chicos ricos de Europa y el resto del mundo. De acuerdo con Bonilla, ¿eh? Porque el fútbol es muy eurocentrista. Ahora, ¿se imaginan ustedes? Digo, ya no está, pero es muy bonito, imagínate. ¿Se imaginan a Curi sentado en la mesa de negociación? No olvídense con los clubes gringos, con los canadienses, güey. O sea, ¿es en serio? No, bueno, es una joya. Hoy en 2020, y a partir de la reciente decisión de dejar pausado el ascenso y el descenso por seis temporadas, la creación de esta nueva liga parece que toma mayor fuerza. Sobre todo porque lo de parar los ascensos y los descensos tiene una influencia muy importante de Irra Ragorri, quien ha sido de los primeros en impulsar la idea de una liga conjunta. Este hecho empata a la perfección con la MLS, la cual tampoco cuenta con descenso. Eso sí, hay que dejar claro que para que esto suceda, tendrá que tener el aval de la CONCACAF, ya no está el señor de los gatitos, y por supuesto, por parte de la FIFA. ¿Cómo se jugaría y cuál sería el formato que pretenden? Bueno, la idea proyectada por el momento sería contar con 50... Dicen por ahí no mames, pues sí, ¿no? La MLS tiene 26 clubes y hasta ahora la Liga MX 18. De ahí la necesidad de vender dos plazas para aquellos equipos de ascenso que puedan pagarlas. El plan es que ya para el Mundial del 2026 esta fusión sea una realidad. A ver, ¿se imaginan ver a Carlos Vela por fin jugando en México? Digo, no con la selección mexicana, pero ya sin poner peros para venir al país, o al Cruz Azul cruzazuleándola contra Nueva York. O sea, güey, no, no, es una maravilla. De verdad, de verdad, todo esto me parece fantástico. Claro, según distintas fuentes, la pauta que pide la MLS para unirse a su similar en México es... ¿Qué creen? ¡Quitar la multipropiedad! Y acá es momento de hablar de ese empresario que dijo que la multipropiedad no es positiva ni negativa, más bien circunstancial. Curiosamente, este empresario, Alejandro Irarragorri, es uno de los principales promotores de este proyecto, como ya les había mencionado. Sí, el presidente del grupo Orlegui y a su vez dueño de Santos, Atlas y Tampico Madero. Para él, la Liga MLS ha venido creciendo de forma ordenada y constante en todos los sentidos, y eso es una realidad. De verdad, sus fundamentos son sólidos, los de la MLS, su mercado amplio y el poder adquisitivo y de facturación mucho más alto que el de la Liga Mexicana, lógicamente. Pero hay que tener en cuenta también, obviamente, el factor migratorio. O sea, si ya con la selección se llenan los estadios para ver a una selección México B contra Bosnia Z, imagínense para ver al Cruz Azul frente a la América. Ahora, también señaló Irarragorri que una posible creación de una Liga Norteamericana en el corto plazo sea mejor para la MLS, en el mediano plazo para la Liga MX, pero en el largo plazo es mejor para ambos y potencial de generación de valor y empleos inmensos. ¿Ustedes creen? O sea, alcanzan a ver esta bella contradicción de México Mágico. Recuerden que hace dos videoblogs hablamos de Irarragorri como uno de los principales personajes que promovió la desaparición del ascenso en la Liga MX. Y esto es curioso porque obviamente está interesado en esta fusión. A ver, nadie en el mundo de las empresas da paso sin huarache. Simplemente es que esto es muy evidente a los ojos de todos. De todes. La selección mexicana participa en la Copa mientras los clubes lo hacen en la Conca Champions y en la Leagues Cup. Tendríamos que revisar los resultados y crecimiento que ha habido a partir de dichos torneos. Y no, no hablo de revisar los números recibidos por boletaje, marketing y otras consecuencias monetarias de estas decisiones. Hay una contradicción brutal, como siempre, en la relación con Estados Unidos. Mis queridos United. Por un lado, se refuerzan las fronteras y el flujo migratorio con Trump. Y por el otro, se fomentan las relaciones de capitales y un ejemplo de esto es el fútbol. Pero a ver, ¿el señor Zanahorio cuándo ha estado peleado con el dinero? Bueno, salvo cuando le dice a la gente que se tome el Aysol o se inyecta el Aysol, pero, no, selección natural. La esencia de la competencia y el fútbol han sido sacrificadas como consecuencia. El desarrollo se ha estancado. En contraparte, la industria sí que ha crecido, dejando claro que el balón ha pasado a segundo término cuando se trata de billetes. Pero esto no es una novedad. Lo interesante de todo esto también será a nivel competencia. ¿Le va a servir a la liga mexicana o a los clubes mexicanos, a los futbolistas mexicanos jugar ahí? ¿Podrían catapultarse de manera más fácil a Europa? ¿Sería un destino interesante también para otros futbolistas de otras latitudes jugar ahí? ¿Esto puede tener un impacto positivo en la liga femenil? Si todo eso se está considerando, adelante. El tema es que lo dudo. Lo dudo, como diría mi querido José José. Y como diría mi querido José José, esta es mi Cuba y se sirve en un florero. Así que me despido. Pásenla, bella. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde.